Estimados televidentes de Azteca América que nos ven en diferentes partes, en diferentes canales, es un honor para un servidor Gil García Padrón poder presentarles a una agrupación que se ha proyectado internacionalmente a lo largo de casi tres décadas. Ellos son el conjunto Michoacán. Sí, señor, creadores de los piquetes de hormiga y de muchos, muchos otros éxitos más que nos vienen a presentar su nuevo material, sus nuevos temas musicales para todos los televidentes de Azteca América. Primeramente, quiero presentar a todos los muchachos, por acá tenemos... A Camilo García en el Bajo Sexto. ¿Originario de dónde? Michoacán. ¡Puro Michoacán, sí, señor! Y hay mucha raza michoacana que ve Azteca América por aquí. Valente García, baterista y de Michoacán también. También de Michoacán en la batería, por aquí don Valente, ¿verdad? Claro que sí. Alejandro Sadocedo García, el violinista de Michoacán también. Hola, ¿qué tal Gilito? Pues muchas gracias por darnos la oportunidad de saludar a todo el amable público televidente. Y mi nombre es Mario García, primera voz y bajista del conjunto Michoacán. Y soy de San Diego, Michoacán. Es todo, no San Diego, California, San Diego, Michoacán, por si le preguntan. Pues quiero que manden un saludo primeramente para toda la gente del centro de California en este programa especial que es dedicado precisamente al conjunto Michoacán, grandes artistas y exponentes de la música, pues, regional. Bueno, pues muchas gracias, sí, es regional, pues muchas gracias Gilito por darnos la oportunidad, como dijo mi compañero, de, pues, de estar contigo y estar en tu programa para todos los televidentes, para todos nuestros paisanos, para toda nuestra gente bonita mexicana y, cómo no, centroamericana también, sus amigos del conjunto Michoacán. Bueno, el título de esto que estamos promocionando en este momento se llama Veinte hormigazos. Veinte hormigazos, Fernando. Veinte hormigazos, ¿cómo ves? Bueno, por donde vienen muchas canciones, como dice mi compañero, vienen canciones, vienen baladas, vienen algunas corridos hype, que ahorita es cuando se andan usando la gente lo que quiere, bueno, pues, hay que darle a la gente lo que ella se merece también. Bueno, y por ahí pueden ver en la pantalla, en la portada de este disco compacto para todos los televidentes de Azteca América, esta obra que estamos dedicando en su totalidad, a esta tremenda agrupación oriunda de por allá del estado de Michoacán, así es de que para toda la raza del estado de Michoacán, de Morelia y de todos los alrededores, quiero agradecer por esta presentación, por esta entrevista exclusiva y esta presentación del nuevo disco del conjunto Michoacán a mi gran amigo Jesús Botello, que por él, pues, están aquí en este estudio y este programa de televisión está grabando estos temas del conjunto Michoacán y se van a quedar aquí con nosotros, nosotros los vamos a seguir presentando, hasta la próxima vez que vengan a visitarnos y a grabarnos nuevos temas. Para el show de Gil García Padrón, Azteca América, con ustedes, ¡el conjunto! ¡Michoacán! ¡Sí, señor!